Le corresponde ahora el turno a don Julián Fernández Rodez, que es abogado responsable de proyectos de desarrollo corporativo en el Iberoamérica de Avertis. Por lo tanto, es a él a quien le corresponde el uso de la palabra. Buen día a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización, igual que han hecho el resto de mis compañeros, por invitarme a participar en este impresionante evento, que sin duda creo que significará una plataforma importantísima de efectos de promover y promocionar los principios de seguridad jurídica de Iberoamérica. Afortunadamente, algunos de mis compañeros han tocado y han tratado algunos temas que iba a exponer en mi ponencia de una forma bastante extensa, por lo que voy a poder ajustarme al recorte de tiempo solicitado por la organización y me voy a centrar simplemente en los puntos que creo que han quedado más vacíos. De forma introductoria, déjenme que os presente rápidamente, no con ansias publicitarias, pero sí desde un punto de vista de situaros qué es lo que hace Avertis, dónde está, en qué países está y de esa manera que podáis entender cuáles son nuestras experiencias, nuestras preocupaciones y cuáles son los indicadores que hemos aprendido durante todos estos años. Avertis es una empresa que gestiona y mantiene infraestructuras de transporte, así como de telecomunicaciones, en diferentes partes del continente americano y en concreto en países tan hermanados y tan diferentes como son Brasil, Argentina, Chile, Puerto Rico y México. Esto me lleva a comentar una primera reflexión y es que cuando hablamos de Latinoamérica o Iberoamérica no podemos generalizar. Tenemos que, es obvio que estos países cada uno tiene sus diferentes culturas, incluso a veces su diferente lenguaje, sus diferentes características económicas y por lo tanto sus propias normas y cultura jurídica. Para entender mejor cuál es el punto de vista de mi exposición, déjenme que les explique qué implica o cuáles son las características típicas de invertir en infraestructuras. En primer lugar, son inversiones a largo plazo. Derivado del perfil típico de los flujos de caja, esto es, fuertes inversiones y pérdidas en los años iniciales, se tratan de inversiones que tienen una vocación de permanencia, ya que el retorno a la inversión no se produce inmediatamente, sino que se produce a lo largo de 20 o 30 años, que puede durar la concesión o la inversión. Como consecuencia de esto, una empresa como la nuestra tiene que convivir con vocación de permanencia en esos países y tenemos que afrontar diferentes ciclos económicos y diferentes gobiernos que puedan ir pasando a lo largo de los años. En segundo lugar, son proyectos que implican la utilización de grandes recursos. Es evidente que la privatización de una autopista o la construcción de un puente son inversiones muy costosas y que son juzgadas en tiempo real por agencias de rating, mercados, bancos, etc. Para que os hagáis una idea, una mala inversión puede comprometer el requisito de una compañía cotizada como Avertis y los efectos en cadena que eso produciría en los costes de financiación y en la capitalización bursátil. Otro aspecto no menos importante es lo que yo llamo lucro cesante organizativo y es que estos proyectos acaparan muchísimos recursos internos que no se pueden destinar a otros proyectos. Por último, por el carácter estratégico y por el carácter público de este tipo de activos, ello implica que nosotros tengamos que interactuar, relacionarnos con diferentes grupos de interés, personas afectadas, lo que en inglés se denomina stakeholders, y que en concreto son, en mayor medida, son la administración pública, como he dicho, al ser activos públicos, la inversión se realiza a través de contratos de concesión y de lo que se llaman alianzas público-privadas, APPs, PPPs, que, por lo que sabemos, lo que hace es que estemos en un continuo diálogo con la Administración desde el primer momento que ponemos un pie en el país hasta que nos vamos, si es que nos vamos. Los socios locales, como decía, el carácter estratégico que pueden tener estas infraestructuras conlleva que en muchas ocasiones esta inversión tenga que realizarse en consorcio y para ello es muy importante que el empresario local tenga unos valores y tenga unos principios similares a los nuestros. Y luego, pues, todo tipo de stakeholders, todo tipo de colectivos, inversores, agentes sociales, usuarios, etc. Todos estos elementos, es decir, el tiempo en el que estamos en los países, las cautelas que tenemos que tener a la hora de hacer estas inversiones y la cantidad de actores con los que tratamos, son, en mi opinión, lo que hacen de la inversión en infraestructuras un perfecto o un excelente laboratorio de medición de la seguridad jurídica, que nos ha reportado una gran experiencia y que esta experiencia se traduce en una serie de indicadores, parámetros, etc., que son los que quiero expresar en el día de hoy, no desde una perspectiva estrictamente jurídica o desde una perspectiva académica, institucional, sino desde el punto de vista de la práctica y del día a día. Como cualquier otra compañía, nosotros cuando analizamos las posibilidades de hacer una inversión en un país nuevo que desconocemos, nos fijamos que tenga reglas parecidas a las nuestras. No más, no menos, pero sí algo parecido, es decir, algo en el que nosotros nos sentimos confortables. Y estas reglas, pues se podrían, hay muchas desde luego, pero se podrían simplificar en contar con un marco jurídico claro y sólido que permita la inversión extranjera y, lo que es importante, permita la posibilidad de repatriar beneficios. En concreto, en nuestro sector, tener contratos de concesión equilibrados, donde se reconozca el principio del reequilibrio económico financiero. Tener leyes de contratación pública administrativa equilibradas, así como procesos de licitación transparentes, justos y eficientes y no burocráticos. Es una muy mal señal cuando empezamos a analizar una inversión y lo primero que nos damos cuenta es que el proceso pinta mal, el proceso de licitación pinta mal y no es claro o no es preciso. Y por último, que no soy especialista en esto, desde luego una fiscalidad razonable siempre es algo muy importante. Por regla general, y esta es nuestra experiencia, todos los países de Iberoamérica disponen de normas que a priori podrían parecer suficientes. Pero, como seguro que se ha repetido estos días aquí, las normas no lo son todo. Y es ahí cuando entran en juego otros indicadores, otros parámetros, que tal vez no se detectan tan fácilmente y que son igualmente importantes que tener normas claras y precisas, y que se pueden englobar de una forma muy sencilla en los tres axiomas del derecho romano dictados por el juista romano domicio y un piano, que son vivir honestamente, no dañar a los otros y dar a cada uno lo suyo. Por cierto, curiosamente, estos principios combinan muy bien con el origen romano de la ciudad de Girona, que ayer se encargaba de recordar el alcalde de Girona en la inauguración del evento. ¿Por qué es importante vivir honestamente? Pues, al igual que sucede con las empresas privadas, que nos preocupamos por cumplir las normas de buen gobierno corporativo, cumplir normas de transparencia, responsabilidad social corporativa, para resultar más atractivos de cara a los inversores, los estados necesitan construir lo que en inglés se llama su propio equity story, que genere confianza, confianza para atraer la inversión, confianza para tener un elemento diferenciador respecto a los otros estados y ser más competitivos. En mi opinión, ese equity story se construye con un track record de comportamientos basados en la honestidad y en la buena fe por parte de los poderes públicos y los colectivos jurídicos, que es lo que va generando poco a poco un clima de credibilidad, reputación, confianza, presidibilidad, que todo ello termina por impregnar a la sociedad y formar lo que se entiende como cultura jurídica o clima legal que tanto se está hablando estos días aquí. Poniendo un ejemplo positivo y aprovechando que tenemos un colega chileno en la mesa, me gustaría replicar las palabras que dijo el otro día Mariano Rajoy en su última visita a Chile, si me permitís, leo, nuestras empresas confían en su seguridad jurídica, en sus instituciones con reglas de juego claras, predecibles por su constancia y por su seguridad. De la cita me quedo sin duda con la palabra constancia, que implica perseverancia. El equity story, que hoy nadie en día discute a Chile, en mi opinión no es fruto de un paquete de normas recién promulgadas, sino de la actitud constantemente honesta que ha venido desarrollando durante estos años. Por el contrario, a veces surgen situaciones que no generan la confianza de vida, como ya explicaba el economista Raymond Vernon por medio de la teoría del acuerdo obsolescente, inspirada en las dificultades que sufrieron algunas compañías multinacionales americanas en los años 70 que invirtieron en países emergentes. Y que básicamente viene a establecer que una vez las inversiones se han materializado, las condiciones que habían atraído al inversor son drásticamente modificadas y cambiadas por los estados, dejando a las empresas en una situación de clara indefensión. Es obvio que ese comportamiento no genera confianza y que van a tener que pasar muchos años y sufrir en ese país muchos cambios y muchas circunstancias para que los mercados olviden y los inversores vuelvan a poder invertir en esos países. El axioma no dañar a los otros es la base del principio de responsabilidad y del deber indemnizatorio, que en definitiva es el deber de dejar a la otra parte en una posición similar a como estaba antes de sufrir el daño. Sin duda este, aparte de ser un principio de la convivencia humana, es uno de los principios fundamentales para soportar que las empresas inviertan en un país, ya que es la base para recibir una compensación justa en el supuesto de que la inversión sea dañada. Esto ha sido comentado ya por mis compañeros, lo que implica una compensación justa y lo importante que es para la inversión. Simplemente me gustaría añadir que, aunque pueda parecer sorprendente, este principio de ser compensado y no ser expropiado, excepto por razones de interés público, que no siga el proceso de ayuda legal, que vaya acompañado de una iniciación pronta, adecuada y efectiva, etc., está actualmente reconocida en varios de los APRIS vigentes actualmente entre España y los Estados latinoamericanos. Por último, el derecho a ser compensado es el de dar a cada uno lo suyo y para ello se necesitan, como también han comentado mis compañeros, tener tribunales suficientemente legitimados para resolver conflictos, dando a cada uno lo suyo, teniéndose las normas. Para ello, vuelvo a hacer hincapié en la capacitación y en la formación de los jueces y los funcionarios públicos, formándoles no solamente en temas relativos a normas internas, sino en materias tan diferentes como son economía, como es política y como son mecanismos internacionales de solución de controversias. Para ello se requiere, desde luego, que las normas que se pretenden aplicar en la solución de conflictos que se plantea la globalización estén perfectamente insertadas dentro de los ordenamientos jurídicos internos y que no haya dudas sobre su jerarquía normativa. También se pide, obviamente, que se normalice y se potencie la ejecución de laudos arbitrales. Básicamente lo que pedimos es que se aplique el Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958. Que se trabaje potenciando instituciones tipo CIADI o UNCITRAL y los ya comentados convenios APRI. Por último, no quiero olvidar que, conjuntamente con unos funcionarios cualificados y estables, bueno, quiero comentar que es importante tener unos funcionarios cualificados y estables que sirvan entre el locutor con la Administración, no de una manera burocrática, sino de una manera flexible y eficiente. En conclusión, los Estados, sin caer en la sobreregulación, tienen que seguir trabajando en la configuración de marcos jurídicos transparentes y estables que procuren un equilibrio entre los poderes públicos y los agentes privados, pero deben seguir esforzándose en construir un equity story basado en la confianza, que genere confianza y que sea el marco aceptable para poder invertir con garantías y que los principios básicos, como el derecho de ser compensado, esté tutelado por el Estado y protegido y vigilado por un sistema judicial sólido, independiente y capacitado. Por último, quiero terminar para safeando una cita de Octavio Paz, Iberoamérica, no es tanto una traducción como continuar, como un futuro que realizar. Gracias. Muchas gracias. Y le corresponde el último turno de estas intervenciones a don Enrique Hernández Pérez, director corporativo de los servicios jurídicos de Repsol. Buen día, buenos días. En primer lugar, y antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este Congreso su amable invitación el habernos dado la posibilidad de estar presentes y transmitir nuestras reflexiones y nuestras inquietudes en un tema como es la seguridad jurídica. Y también agradezco que nos haya permitido compartir este tiempo no solo con ustedes, que asisten a esta sesión, sino también con tan relevantes ponentes y tan relevantes empresas e instituciones a quienes representan. Yo voy a hablar, soy abogado, y voy a tratar de abordar el tema de esta ponencia desde la perspectiva de un abogado y, por lo tanto, con un sesgo determinado, normalmente enfocado a lo que son las dificultades o los problemas de índole jurídica que conlleva, en este caso, una inversión extranjera, en este caso, en el ámbito iberoamericano. Por eso quiero hacer una salvedad y una advertencia. La experiencia inversora de Repsol en el ámbito iberoamericana es muy satisfactoria en líneas generales. Estamos muy satisfechos y Repsol, como empresa de petróleo y de gas, está intensamente implicada en negocios y en el desarrollo de actividades empresariales y en promover el desarrollo económico de la inmensa mayoría de países iberoamericanos en los cuales estamos presentes. No obstante, existe algún caso y algún ejemplo, alguno de ellos muy reciente, realmente decepcionante para nosotros, pero, aun cuando parte de mi exposición va a hacer referencia a aspectos, digamos, más patológicos desde el punto de vista jurídico, quiero dejar constancia, con carácter previo, que nuestra experiencia es muy positiva, que estamos convencidos y seguros que los países iberoamericanos han hecho un esfuerzo importante y una evolución positiva e importante en materia de seguridad jurídica en los últimos tiempos y nos congratulamos de ello quienes están en el momento de compartir y desarrollar actividad económica y contribuir al progreso social y económico de los mismos. Y, dicho esta salvedad, quiero también hacer referencia, como ha hecho alguno de los ponentes predecesores, de las características de la inversión de Repsol. Repsol es una industria de petróleo y de gas y su inversión y su actuación empresarial en cualquier país en los que actúa tiene características específicas, que son actividades que exigen una aplicación intensiva de tecnología y una aplicación intensiva de capital, de capital financiero y de capital humano. Esto es un condicionante muy importante a la hora de hacer inversiones en cualquier lugar. Es que, como empresa que somos, realizas un importante esfuerzo inversor en un determinado ámbito y la recuperación de esa inversión, puesto que somos empresas que buscan un lucro, que tenemos, a su vez, unos inversores, unos accionistas que han depositado la confianza en nosotros y a los cuales les tenemos que devolver un rendimiento, pues bien, nosotros, como tal empresa, tenemos que recuperar esas inversiones. Si esas inversiones son costosas, son a largo plazo, se supone que nuestra recuperación o posibilidades de recuperación también necesita unos hitos temporales bastante prolongados en el tiempo. Y esto condiciona de manera importante el análisis que Repsol hace a la hora de decidirse sobre oportunidades, participar en oportunidades de negocio y de realizar inversiones. Es aquí donde entra, o entro en relación con el título de estas jornadas, la seguridad jurídica, la confianza que tenemos en que esa inversión va a funcionar, que se va a recuperar. La seguridad jurídica, por lo tanto, es para empresas como la mía la columna vertebral de nuestras decisiones de inversión y de realización de negocios. Si no tenemos confianza de que vamos a poder recuperar esas inversiones de manera razonable, obviamente nuestras decisiones serán no invertir. Por lo tanto, junto con los aspectos financieros, los aspectos que podemos llamar de seguridad jurídica o de marco jurídico constituyen un análisis esencial y fundamental a la hora de decidir la inversión. Pero no solamente a la hora de iniciar esa inversión. La seguridad jurídica llamó la atención de todo el mundo en inversiones a largo plazo. También es un elemento a ponderar a lo largo de la inversión, durante el mantenimiento de esa inversión. Porque puede verse frustrada a mitad de camino sin recuperación de esa inversión después de haber hecho un gran esfuerzo. En este sentido, ¿qué es para Repsol? Seguridad jurídica. Seguridad jurídica, como también han dicho los ponentes anteriores, es certeza. Certeza del marco jurídico, una predecibilidad de evolución en el futuro de ese marco jurídico. Obviamente, nadie somos ingenuos y nadie pensamos que eso implica seguridad jurídica o certeza jurídica. es equivalente a petrificar los sistemas legales o los sistemas políticos. Nadie piensa eso. Pero los sistemas políticos han de tener un nivel bastante desarrollado y avanzado de estabilidad institucional, de gobernanza y mecanismos internos en los cuales, cuando se modifiquen o cambien las normas, se prevean mecanismos alternativos para respetar bien derechos adquiridos o bien a las inversiones o a las actividades económicas que resultan modificadas o cambiadas, que se les contemple la posibilidad de una alternativa a seguir desarrollándose o, en su caso, de no ser posible, a ser compensados o restituidos por el esfuerzo inversor realizado en un determinado momento. Seguridad jurídica es, básicamente, no cambiar las reglas del partido a mitad de juego, pero, en los casos en los que no hay más remedio, puesto que los Estados son soberanos de cambiar esas reglas por las razones que sean, seguridad jurídica también es dar un camino previsible de salida a los inversores y que puedan ser compensados por el esfuerzo, por la confianza que un día pusieron en ese país, en ese Estado, al que destinaron sus esfuerzos financieros y sus esfuerzos tecnológicos y económicos. Desde seguridad jurídica también, uno de los aspectos que miramos es, en caso de controversias, cómo se dirimen las mismas. Es esencial el análisis del sistema judicial y, en general, del sistema de solución de controversias que puedan ocurrir a lo largo del desarrollo de una inversión en un Estado, en un país. Nos estamos aquí refiriendo a aspectos de fortaleza e independencia de su sistema judicial, aunque no solo esto, sino también si los Estados y los países están acogidos a sistemas internacionales de dirimir y resolver estas controversias. Y esto es importante porque, en determinadas actividades como el petróleo y el gas, donde nos enfrentamos normalmente a la explotación de recursos que mayoritariamente en todo el mundo son calificados de dominio público, recursos del Estado, del pueblo, nacionales, etcétera, con una alta intervención y titularidad de esos recursos de los Estados, cuando surjan controversias o discusiones con quien uno se va a enfrentar, no es con cualquiera, no es con otro inversor, no es con otro empresario. Aquí no estamos hablando de sistema judicial fuerte en el sentido de que tenga un sistema de resolución de disputas comerciales desarrollado entre particulares, entre privados, sino que tenga un sistema judicial consolidado en el enjuiciamiento de la actuación de los poderes públicos, lo cual constituye un reto importante y una peculiaridad destacable. Juegan en los mecanismos internacionales de protección de inversiones. A nadie escapa que a veces la reordenación de un determinado sector, como puede ser el petróleo o el gas, que constituye una fuente de energía esencial y de recursos para muchos Estados, además de ser titularidad estatal, conlleva o va aparejada a veces de un contorno o de un contexto en los cuales se penaliza, se castiga y a veces en los casos más agresivos incluso se coloca en una situación al inversor extranjero parecido a una especie de demonio o enemigo. Estos contextos argumentales que tratan de menoscabar las posibilidades de defensa que a veces tienen los inversores extranjeros, hace que los sistemas judiciales locales o internos a veces no sean los adecuados para dirimir de manera imparcial y objetiva o lo más objetiva posible estos conflictos, puesto que los sistemas judiciales no dejan en locales, no dejan de ser permeables a veces campañas y presiones desde determinados gobiernos. Por lo tanto, la existencia de tratados bilaterales de protección de inversiones, la posibilidad de acogerse a sistemas arbitrales internacionales es un factor clave a la hora de decidir una inversión o de mantener esa inversión. Como he señalado, también otro factor importante es qué mecanismos de compensación o de reequilibrio en los casos de cambio de marco jurídico tienen los estados y cuál es la tradición, la práctica, el equity history que decía algún ponente anterior tienen los estados y también es importante que si esos estados cumplen luego los laudos o las resoluciones judiciales que dirimen esas controversias y esos conflictos. Porque hay países que claramente hoy en día aunque es la excepción pero los hay y los hay también en Iberoamérica están claramente al margen de la legalidad internacional con un número de procesos por ejemplo ante el centro ante el CIADI muy importante más de un tercio y con un número de laudos arbitrales sin cumplir tremendo. por otra parte ¿cuál es la experiencia de Repsol en los procesos de reordenación del sector de hidrocarburos líquidos y gaseosos en países de Iberoamérica? Como he señalado en general nuestra experiencia es una experiencia positiva y eso que a veces no es fácil conciliar o alinearse las necesidades o las orientaciones políticas legítimas que sigue cada uno de los estados con la propia situación que tiene una empresa en un determinado momento y que tiene en un determinado momento porque en otro momento se le ofreció y se le dio confianza de que viniera a invertir que viniera a desarrollar actividad económica y que se le iban a respetar razonablemente esas condiciones en el futuro. Eso a veces los ciclos económicos cambian y a veces hay estados que se ven en la tesitura de tener que cambiar este marco legal. La experiencia repito ha sido positiva países como Venezuela como Ecuador como Bolivia realizaron a partir de los años 2000 profundas reorganizaciones en su modelo de industria de gas y de petróleo que ya estaban caracterizados por tener una fuerte intervención estatal profundizaron más aún en esa línea algunos venían de ciertos procesos de privatización o de liberalización de la actividad abriéndola al sector privado en los años 90 y en los años 2000 volvieron a un esquema digamos más cerrado. Sin embargo en todos los países Repsol llegó a acuerdos y los estados fueron sensibles a dar una salida a esa inversión a medio camino que tenía Repsol y no solo Repsol porque en todos estos países la reorganización no fue una reorganización para una empresa o focalizada a una empresa se refería a todo el sector a todos los inversores nacionales e internacionales en ese sector. Quizás el caso digamos más decepcionante y lamento tener que citarlo más reciente es el caso de Argentina en el que precisamente Repsol como todos ustedes saben ha sido expropiado de la compañía estrella que tenía en el país YPF de hecho Repsol si ustedes recuerdan hasta hace poco se decía que era una compañía hispano-argentina el 30% de Repsol YPF era YPF y recientemente el 16 de abril del año 2012 fue objeto de expropiación en teoría bajo la necesidad se dictó una ley una ley que tenía por objeto el autoabastecimiento lograr el abastecimiento del país aunque paradójicamente de todo el sector petrolero y de gas tan solo expropiado cotizaba una empresa que era YPF y además curiosamente no a todo su accionariado pues una empresa que cotizaba en Nueva York cotizaba también en Buenos Aires sino a un solo inversor curiosamente el inversor extranjero de aquí que el principio de no discriminación igualdad de trato etcétera también sea uno de los aspectos que miramos a la hora de analizar las inversiones en un país como bueno y hasta ahora en el gobierno argentino se ha negado a cualquier compensación económica por lo tanto este es un ejemplo decepcionante vuelvo a señalar que esto es una excepción no es la regla general en Iberoamérica y nuestra valoración es positiva como conclusión solamente señalar que desde el punto de vista de Repsol la seguridad jurídica es esencial a la hora de decidir y mantener inversiones y creemos que la comunidad internacional tiene un papel importante en el desarrollo de mecanismos objetivos y mecanismos imparciales e independientes para garantizar a los inversores extranjeros el respeto a esa confianza que tuvieron en el momento en un momento determinado apostando por ese país apostando por el desarrollo económico de los negocios en los mismos muchas gracias muchas gracias a todos los ponentes por su intervención de acuerdo que en el programa está previsto un breve espacio para para el coloquio a los efectos de no sé si sería necesario o no pero para para animar la introducción de este de este coloquio decir simplemente de que el tema del principio de la seguridad jurídica es algo que nos preocupa mucho y no exclusivamente en relación a Iberoamérica estén tranquilos es decir en este tema nos preocupa la seguridad jurídica incluso en Iberoamérica porque en todas partes pues a veces se denuncia la falta de seguridad jurídica en un determinado país sin percatarse de que hasta qué punto en el país del inversor tampoco se cumple la seguridad jurídica por tanto aquí hay hay debate hay debate se dice incluso de que hemos sustituido el principio de la seguridad jurídica por la seguridad jurídica coma en principio esto da sensación un poco por dónde estamos y a veces también la hemos constituido la expresión como una como una liturgia formal y la seguridad jurídica pero luego resulta de que una vez ya desnudada de todos estos aspectos más formales que nos definen una efectividad en la seguridad jurídica pues nos encontramos con una realidad un poco más incómoda un poco más incómoda y sobre todo esto ocurre yo creo que esta es la oportunidad de este congreso cuando esto se produce en una situación de cambio y de crisis porque lo que es evidente es de que en los cambios y las crisis se llevan por delante mucha seguridad jurídica mucha y bien pues ustedes tienen la palabra a partir de ahora para hacer las preguntas que deseen a cualquiera de los ponentes que están a su disposición hola gracias hola buenos días yo quisiera preguntar a Repsol por el tema de la expropiación acordada por el gobierno argentina de argentina porque si que es una cuestión recurrente en la prensa española y en la presa argentina también por supuesto todos hemos entendido desde esta parte del conflicto el punto de vista de Repsol pero por lo que leo desde el punto de vista argentino está la necesidad de obtener recursos energéticos de este lugar de Vaca Muerta que parece que es un punto especialmente rico en recursos y según se lee insisto desde el punto de vista del gobierno argentino es los compromisos de inversión para extraer esos recursos y unos supuestos compromisos insisto supuestamente incumplidos y a partir de aquí y aclaro atendiendo a los criterios de Repsol cuál debería de ser el procedimiento procesal previsible y digo previsible de acuerdo con la seguridad jurídica y esta previsibilidad y esta previsibilidad que se exige al principio de seguridad jurídica muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la pregunta obviamente la expropiación de YPF que nosotros preferimos denominar confiscación puesto que digamos ha sido el gobierno argentino lo que ha hecho es apropiarse de la empresa y de los activos que teníamos pero no ha compensado y a pesar de los esfuerzos de Repsol no está en el horizonte corto esa posibilidad y se ha visto abocado a acudir a los sistemas en este caso internacionales también nacionales para hacer protección de sus derechos obviamente todo proceso de expropiación salvo que se haga a las bravas cumple o trata de cumplir al menos en apariencia una serie de formalidades formalidades de tipo legal pues se ha aprobado una ley y por supuesto los estados cuando los estados o en general cualquiera cuando se apropia de algo que no le que no le corresponde trata de justificarlo de alguna manera invocando argumentos emocionales o sentimentales que cada uno podemos tener opinión de si son válidos o no válidos verdaderos o no verdaderos y cada uno tendrá su punto su punto de vista el gobierno argentino ha esgrimido la necesidad de autoabastecimiento de implantar una política de autoabastecimiento de recursos de petróleo y gas al país y esa es la causa de utilidad pública que Rafael Gil hacía referencia antes como formal requisito formal que te exigen las leyes argentinas para poder para poder expropiar obviamente nosotros tenemos claro que eso no se tiene en pie no se tiene en pie en primer lugar porque si la política digamos o la pretensión es abastecer al país pues las medidas se suelen adoptar respecto de todo el sector respecto de todos los operadores jurídicos perdón operadores económicos de petróleo y de gas YPF es solo una empresa una empresa anteriormente estatalizada que se privatiza por el gobierno Menem o el presidente Menem en los años 92 y Repsol la compra pagando 15.000 millones en un proceso de oferta pública de venta de acciones en el año 1999 y le paga al Estado argentino esa suma de dinero porque el Estado argentino en ese momento decide que lo mejor para el país era privatizar y lo compra sin condiciones especiales de privatización más que el desempeño correcto de las políticas y las inversiones a las que está obligado por la titularidad de concesiones administrativas como hemos señalado al principio los recursos de oil and gas petróleo y gas son recursos de dominio público su explotación está sujeto a existas reglas de explotación que son las concesiones administrativas o los permisos de explotación y ahí te viene perfectamente definido y luego lo hace el regulador a medida que de la vida de las concesiones pues qué inversiones tienes que realizar etcétera y Repsol hasta el año 2012 no había tenido ningún problema ningún problema con ninguna de estas concesiones precisamente es a partir de que se anuncia lo que nosotros denominamos el periodo de hostigamiento que sería febrero a partir de febrero de 2012 es cuando empieza a hablarse desde instancias gubernamentales de la falta de la insuficiencia de inversión es más creo recordar que en noviembre del año de 2011 el propio ministro de planificación del gobierno de la presidenta Kirchner había felicitado públicamente tras una reunión con analistas que creo que habían ido a visitar Vaca Muerta el yacimiento estrella de recursos no convencionales la labor que venía YPF y Repsol desarrollando en el país por lo tanto hay siempre alrededor de un proceso de expropiación un aparataje argumental que trata de justificarlo de cara a la opinión pública pero lo cierto es que solo expropian a una empresa YPF pero dentro de esa empresa curiosamente expropian el 51% es decir el control de la compañía a un solo accionista ¿qué accionista? curiosamente el extranjero el inversor español cotiza en Nueva York cotiza en Buenos Aires y había inversores argentinos inversores de otros países norteamericanos etcétera la empresa desde el 2008 venía siendo cogestionada con un grupo argentino el grupo Petersen y sin embargo la expropiación insisto solo afecta a un inversor a una empresa eso choca con esa argumentación de autoabastecimiento del país el resto de empresas el resto que operan en el sector no ha sido afectada y luego también el tema de las imputaciones inciertas que se hacen a Repsol relativas a la falta de inversión que no es cierto Repsol ha invertido todo lo que se le exigía también deben de tenerse en cuenta que hay unas políticas energéticas en este caso las políticas energéticas la falta de inversión no me refiero a YPF sino en general las insuficiencias o el deseo de mayor inversión a veces en los estados tiene mucha relación con qué tipo de política económica y energética se está aplicando si ocurre como Argentina con una energía subvencionada con precios limitados sin posibilidad de por supuesto de exportar pero de vender al mercado doméstico no al precio internacional o aproximado sino a un precio subordinado mucho más abajo obviamente eso afecta la rentabilidad la recuperabilidad de las inversiones pero no solo de Repsol sino de los inversores argentinos o de los inversores de cualquier país que actúen en Argentina por lo tanto a veces lo que hay que analizar es si esas causas además de ser correctas o no correctas quién las ha generado realmente y quién está en su mano si es que se considera que existen que no es el caso de poderlas enmendar y si la solución drástica y radical o agresiva es la solución más respetuosa con el derecho y con la seguridad jurídica buenos días en primer lugar felicitar también a la organización por traerles a ustedes y a ustedes por habernos ilustrado en esta mañana de este panorama desde un punto de vista de muchos de los que estamos aquí que pertenecemos a la judicatura desde el punto de vista de un magistrado de la audiencia de Barcelona que bueno pues está en otros quehaceres en otros menesteres verdaderamente la seguridad jurídica como término como concepto jurídico es una palabra polisémica y ayer pues nos hablaban de la constitución de los derechos políticos de la estabilidad de los gobiernos hemos acudido jueces notarios y registradores que piensan también legítimamente que la seguridad jurídica es un buen registro de la propiedad donde costen las cosas bien inscritas y ustedes nos han abierto un panorama realmente desconocido interesante algunas cosas en la prensa salen de vez en cuando pero a mí me ha sorprendido que las referencias al mundo de la justicia al mundo judicial son circunstanciales tal vez en el ámbito del comercio internacional de los suministros de los contratos internacionales de suministros de mercancías puede ser que la administración de justicia a la que pertenecemos casi todos nosotros tenga un papel más relevante pero aquí los conflictos a los que ustedes se refieren pues son más bien conflictos que trascienden de lo que es la administración de justicia clásica ustedes han hablado del arbitraje de otros mecanismos de mecanismos políticos Rafael Gil he escuchado no he escuchado nada sobre una materia que está encima de la mesa y que yo creo que todo el mundo hoy en el siglo XXI se preocupa muchísimo sabemos que las inversiones extranjeras históricamente han ocasionado también problemas nosotros tenemos pues en la tradición histórica las compañías mineras que generalmente iban acompañadas de la guardia civil y de represiones populares tenemos otras tenemos otras perspectivas históricas aquí en Barcelona como por ejemplo la SEAT de la mano de la FIAT que supuso sin embargo progreso y supuso desde el punto de vista de los derechos sociales que se incorporaran mejoras en los derechos de los trabajadores que eran desconocidas en otros ámbitos y entonces se traía digamos una ética diferente de cara al trabajador hoy estamos viviendo que esa seguridad jurídica afecta pues a toda la población a los trabajadores a los pensionistas ya no tenemos esa seguridad jurídica en que las cotizaciones a la seguridad social nos van a servir pero en el mundo de la inversión extranjera yo creo y en algunas compañías de las que ustedes representan el sector sanitario claro la telefónica afecta a miles y a millones de ciudadanos afecta a los consumidores las obras públicas a Vertis pues también afecta tremendamente a los requisas naturales al interés paisajístico y no les he escuchado a ninguno de ustedes hablar del factor ético de las inversiones del factor ético únicamente pues a Telefónica ha hablado de unos compromisos corporativos de lo que ahora se llama la responsabilidad social corporativa en el sentido de alguna fundación de ayuda a los niños o de ayuda a emprendedores etcétera claro cuando se trata de inversiones y de inversiones de la entidad de las que las empresas que ustedes asesoran o representan invierten en un país pues hay una cierta conmoción la cierta conmoción en Bolivia o en el Perú en la selva de las de las petroleras de las propicias de las autopistas de los aeropuertos la destrucción entonces ustedes se plantean o sus compañías se plantean o consideran que este factor ético que la responsabilidad social corporativa debe presidir como un tema importante estos principios o esta base de la seguridad jurídica Cualquiera de ustedes Si me permitís por anuncios Sí Gracias Pascual por tus reflexiones en primer lugar yo quería clarificar que cuando me refería al ejército me refería hace dos siglos o para atrás gracias a Dios hoy nadie habla de ello con respecto a la protección de inversiones y con respecto a la responsabilidad social hoy en día es un valor que viene impuesto o sea aunque no quieras viene impuesto pero es que además la mejor manera la mejor manera que tiene una compañía de garantizar su éxito a plazo medio y a plazo largo es a través de un buen sistema de gobierno corporativo y de una responsabilidad social corporativa acentuada nosotros por ejemplo en Iberdrola tenemos como un comité del consejo como una comisión del consejo tradicionalmente existen comisiones de nombramientos y retribuciones de auditoría y cumplimiento nosotros tenemos una comisión de responsabilidad social corporativa nosotros en índice de sostenibilidad mundial como empresa eléctrica somos la mejor valorada en índices de sostenibilidad con lo cual yo creo que hoy en día para toda empresa cotizada es un valor es un valor para toda empresa cotizada es un valor y si tú quieres hacer negocios en un país extranjero en un país que no es el de tu sede social lo primero que tienes que hacer es aportar valor a tu compañía y aportar valor a la sociedad y al país en el que estás invirtiendo que puede ser a través de know-how puede ser a través de mejora de redes eléctricas puede ser a través de mejora del espacio radioeléctrico de las telecomunicaciones con lo cual el principio de responsabilidad social corporativa yo creo que está en las sociedades cotizadas modernas algunos lo creen y a otros aunque no lo crean lo acatan lo aceptan y ven el valor que tiene hoy en día por ejemplo gran parte de los fondos de inversión que son accionistas de las sociedades deciden su voto en base a lo que dicen las agencias de proxy y las agencias de proxy hacen encuestas previamente con relación a cuáles son tus criterios de sostenibilidad cuáles son tus criterios de responsabilidad social corporativa con lo cual ahí realmente nosotros creemos que aportamos socialmente nosotros tenemos fundaciones también en los estados en los que en los que invertimos y y la responsabilidad social corporativa está realmente bien cubierta bien cubierta esos aspectos están realmente se presta mucha atención a ellos hoy en día mucha atención tú querías perdón simplemente cuando parte de la tesis que yo quería plantear en este foro es justamente que la responsabilidad la responsabilidad corporativa básicamente la seguridad jurídica es un valor y como tal valor además de todas las cosas que se ha dicho a lo largo del foro desde un punto de vista técnico jurídico desde un punto económico pero también es un valor y como tal valor debe impregnar toda la actuación de la vida de una compañía sea esta compañía en su actuación exterior como en su actuación local yo la otra gran tesis que quería plantearme es que ya no existen al menos para algunas compañías eso de que es una compañía de aquí o es una compañía local hay que ser local siendo internacional al menos en las compañías de las que estamos hablando en este foro y eso simplemente quiere decir respetar y por eso he insistido antes en la forma de entender intentar entender las formas de pensamiento impregnarse de ellas porque es la única manera de vivir en la ética de ese país pero a la vez no quedarnos ahí sino aportar porque yo creo que a veces se habla de respetar las normas y además de respetar yo creo que también se puede aportar por lo tanto lo que trataba de decir es que la seguridad jurídica además de muchas otras cosas es sobre todo un valor y mientras los demás ponentes me han acordado dos frases que vienen muy a cuento de la cuestión que estaba planteando una es de Harold Lusky que siempre la utilizo cuando me hablan de responsabilidad corporativa o de ética en los negocios y decía estar al servicio de una función significa admitir que la propiedad que se recibe y las órdenes que se dan deben responder a una motivación racional que pueda explicarse y me quedo con ese que pueda explicarse que uno se sienta que puede explicar lo que está haciendo porque tiene sentido lo que está haciendo y la otra frase quizá un poco más sacada de contexto cuando a mí me piden ¿cuál es el éxito de Telefónica? digo son muchos factores pero una vez a Pericles le preguntaron los jóvenes los jóvenes griegos ¿cuál había sido el éxito de Grecia? de la época que nosotros llamamos como la época dura de Pericles y contestó me lo he escrito por aquí a ver si lo encuentro decía porque amamos la belleza y amamos la sabiduría con sinceridad yo creo que hablar de seguridad jurídica hablar de ética hablar de valores es básicamente hablar de sabiduría con sinceridad gracias yo quería decir algo en relación a su pregunta comparto 100% lo que se ha dicho respecto de la responsabilidad social corporativa todas las empresas por lo menos del área que nosotros cubrimos tienen tienen acciones de responsabilidad social corporativa pero yo creo que no se puede separar la responsabilidad social corporativa de lo que es la actuación cotidiana y diaria de las empresas y yo creo que su pregunta está orientada también a esa área hacer el trabajo que nos ha encomendado la regulación y para la cual tenemos concesiones hacerlo bien hacerlo honestamente cobrar un precio justo tener buenas relaciones con los trabajadores respetar a los clientes no ofrecer ni hacer ofertas de publicidad o ofrecerle a los clientes cosas que no son verdad relacionarse con las autoridades públicas de una manera honesta en ese contexto entiendo su pregunta y a nosotros nos importa mucho la ética en los negocios en nuestro país yo hice una referencia a propósito de su pregunta al poder judicial tangencial y es cierto nosotros lo que tratamos de hacer es de resolver la menor cantidad de problemas a través de discusiones políticas o a través del espacio de arbitrariedad o discrecionalidad o amplitud de facultades de la autoridad política tratar de resolver los temas que son eminentemente técnicos en instancias técnicas no digo que siempre nos vaya bien tratamos de hacerlo así que las tarifas correspondan a un antecedente como decías tú que se puedan explicar con fundamentos serios y la judicialización de los asuntos en última instancia porque tampoco es una buena señal de respeto ni de seguridad jurídica es un país que todo lo termina judicializando porque en definitiva entonces los tribunales se transforman en la única manera de proteger la seguridad jurídica y la verdad es que la seguridad jurídica es un principio no solo un concepto al que tenemos que contribuir todo recientemente para terminar la corte suprema de Chile dictó un fallo en un caso muy importante sobre retail sobre modificaciones unilaterales de contrato por parte de una compañía de retail con varios millones de clientes y le dio la razón a los consumidores la empresa va a tener que indemnizar aproximadamente 100 millones de dólares de indemnización eso fue una sentencia de la corte suprema que ha generado efecto y revuelo político imagínese usted pero que nadie duda de la justicia y de la fundamentación y de la seriedad de la corte suprema al dictar esa sentencia en última instancia eso es en relación a su pregunta si podéis ser muy breves los dos y a partir de aquí muy breve simplemente antes he comentado la importancia de construir un equity story por parte de los estados también me mencionaba que el equity story tienen que cumplir las empresas con actividades de cumplimiento de transparencia un buen gobierno corporativo que a veces son obligaciones muchas veces son intrínsecas de la voluntad de las empresas de contribuir y desde luego como yo creo que todas las empresas que estamos aquí tenemos fundaciones tenemos códigos éticos de comportamiento que no solamente los cumplimos nosotros sino que también cuando antes hablaba del socio local para nosotros es importante que el socio local lo cumpla y lo comparta y bueno simplemente esto solamente añadir que en todo el tema de la protección del medio ambiente o la realización de una actividad económica o de desarrollo especialmente de industrias extractivas tipo petróleo y gas en una empresa como Repsol no la tomamos muy en serio dedicamos mucho esfuerzo hay departamentos especializados pero sobre todo desde hace años lo que tratamos es de que sea testada sea verificada o controlada nuestra actuación en esos ámbitos en el ámbito de protección de minorías minorías indígenas etcétera por organizaciones internacionales absolutamente independientes muchas ONGs que trabajan en favor de ese tipo de aspectos para que testen y verifiquen y emitan informes sobre la labor que realiza la compañía por lo tanto es un aspecto en nuestro caso muy presente no le liberarán a la justicia de tener que pronunciarse y no le liberarán al legislador de dotar de contenido los grandes conceptos simplemente para terminar dos anécdotas si usted me lo permite yo no conozco de ninguna gran operación de estas diríamos de fraude digamos sonado y público que no tuvieran códigos deontológicos perfectos los tenía y si a usted le parece recordemos que en las Naciones Unidas dentro de su función da cada año unos premios a las mejores memorias de responsabilidad social corporativa no recuerdo con precisión si en el año 2006 o 2007 se la dieron a Lehman Brothers antes de pocos meses antes de que produjera el mejor escándalo inmobiliario y financiero conocido en Estados Unidos tendremos que hacer algo más que las memorias tendremos que hacer algo más bien en todo caso muchísimas gracias a los ponentes muchísimas gracias a todos ustedes y damos paso ya gracias